Aquí vamos a alborotar el gallinero y esto es muy cierto porque al lado mío tengo un guapísimo, guapísimo, precioso, Roberto... ¿Es correcto? ¿Y por qué se ha pedido? Oye, ¿y cómo te decían en la secundaria? Señor Hasta la fecha me siguen diciendo Walmart Ahora me pusieron Wonderbra Ahorita lo descubriremos Le pueden decir Roberto Claudio Roca por acá A mi izquierda Bien, bien ustedes Eso se ve Se nota, en ambos lados Cara a cuerpo, ¿qué más quieres? Dios santo Ahorita ya se siente calor aquí Ya sé Por las luces Y yo sí tengo frío Estoy solito aquí Pégate más para acá Oye, en este momento En Estados Unidos se está llevando a cabo La final, se está transmitiendo El final de la teleserie Señora Acero Y bueno, ustedes que están en este gran proyecto Están aquí con nosotros en vivo Y bueno, es un honor para nosotros que estén aquí ¿Cómo se sintieron de estar en este proyecto? Pues yo la verdad me siento muy contento Porque digo, esta es la segunda temporada en la que me... Que fue más exitosa que la primera Sí Y hasta en ventas internacionales Sí, ahorita de hecho Y más que el Señor de los Cielos Exacto No, sí, ahorita estamos cerrando ya como en el top En el, ¿cómo se llama? En el número uno del prime time En el prime time Latino Y pues eso para nosotros es, pues, motivo de mucho gusto, ¿no? A mí me da mucha alegría, la verdad Oye, Claudio Dime ¿Cómo te sientes de participar con grandes artistas? Ah, pues muy bien Digo, sí, te tienes que sentir muy bien Este, la verdad es que la réplica que hay con ellos Con Zárate, con mi papá Que ahorita lo estoy viendo que es Reséndez Él era, él era, ese, era el hijo del malo Sí Sí Yo, este, con Blanca Y no, qué malo Con todos, sí, era muy malo Yo, muy malo ¿Trabajaron a gusto o hubieron ahí Cielos? Oye, pero aparte hubo ese LAS Porque todos me amaban Ay, de hecho No, no, pero este No, pero bien Y fue una telecería Me encanta que seas modesto Bienvenido a mi programa Aparte es una telesería Te topaste con pared Es una telesería que tenía escenas muy crudas Que tenía escenas muy fuertes ¿Comparo a cocimiento? Ajá No, tenía escenas muy violentas también ¿Ustedes como actores les tocó estas? Porque platicando con José Luis Reséndez Me acuerdo que decía que había escenas que le costaban Hasta le daban pesadillas de lo fuerte que eran ¿Ustedes tuvieron algo similar? Sí, digo, este, yo para empezar tuve que aprender a disparar Y a manejar Entonces a disparar y a manejar al mismo tiempo Ya sé que ahorita donde pones el ojo pones la bala No, de hecho no De hecho es todo lo contrario Pero este Tuve escenas con tigres Yo Este Porque No, de verdad, de verdad ¿Del norte o del sur? No, no, no Con tigres de bengala Sí, y se comían a un personaje Tuve escenas con lobos A Sheila Se comían a los tigres Se comían a Sheila A los tigres Pero sí, la verdad es que sí fue muy violento Y sí metían en El escritor se volvía loco Y metían en jaque al director A los actores Entonces sí estaba ¿Pero cómo aprendiste a disparar? ¿Quién te enseñó? Pues ¿Tú solito? No, no Este, te mandan unos cursos Y pues vas diario Y ya Y pues con Y con práctica Como todo en la vida Pues aprendes O sea, ya ahorita te chingas a tres En la calle Pues Sí Me caí, ¿sabes? ¡Púmbale! Para quien vio la serie, pues ¡Púmbale! También Sí, para quien la vio Va a ver que pues Mi puntería no es de muy bueno Pero si estás a 30 centímetros de distancia Sí te va a meter un plomazo Sí Ahí sí Y entre más cerca Pues más disparas Exactamente Y disparas mejor Sí Y directo a la cabeza O sea Oye, Roberto ¿Qué sigue después de esto? ¿Qué sigue? Tú eres un matón, ¿no? Sí, no Yo ya Yo ya me siento así como ¿Cuántos te echaste en la novela? ¡Ay! Contando a nosotros después Yo sí conté los míos Los míos fueron Nueve No, yo no Diez, once, doce Yo no tantos, ¿eh? Yo nada más Al final O sea, realmente Acérquete un poco más Ah, perdón, perdón Yo Me Pues casi al final Me meté a dos nada más A dos personajes Al procurador Y a Begoña Sí, de hecho Ahí hay como Bien, tienen que ver Esas escenas últimas Porque hay una Hay como una Cosa ahí, ¿verdad? ¿Una cosa? Pues sí Se le salen las plumas Sí, este De hecho Está, está un O sea Si ven los últimos capítulos Está ahí un Pues en Instagram Me han escrito así Que como me estaba Ligando al procurador Y que no sé qué Porque yo decía que Ese procurador es un cabrón Pero me gusta Entonces está Está como Se puso voz grave A quien me recuerda Sí, sí, sí Está como Ahí misteriosa la cosa Pero además bonito Porque cruza la pierna Y toda la cosa Y para ti ¿Qué sigue después De este proyecto? ¿Qué sigue? Pues Acabo de terminar Una serie que se llama Hasta que te conocí Que se estrena este De 2016 Es la de Juan Gabriel La de Juanga, sí ¿Qué personaje llevas ahí? No puedo decir todavía Ah, ok Pero Eso me dijiste En un evento Que me di de la señora Cero Pues ahorita ya puedo hablar De señora Cero Y aquí estoy, ¿no? Eres ya se va, ¿eh? No, pero Sí, ahorita Este Digo Joaquín Muñoz Sí, Joaquín No, no sé quién Sé Joaquín Muñoz Pero sí, soy Joaquín Muñoz Este Y No, ahí Súper bien Estuve Trabajando con Álvaro Curiel Con esta ¿Te diste besos Con Juan Gabriel En la serie? No, no Yo también pensé eso Al inicio Quería No, porque Cuando me dijeron Mi personaje Yo pensé que iba a haber besos Y todo Pero Napoleón, Rafael Alguno de ellos No, no, no Pero me dijeron Ah, güey O sea, relájate Es Telemundo Es Disney Olvídate de todo O sea Yo dije Ah, bueno, está bien Ya Entonces un cero menos ¿No? Pero este Ya Si deseas que darte un beso Te hubieras dado Sí, pero pues se cobra más Un cero menos Diez pesos Y está bonita la serie Está muy bonita Digo De matar a Dieciocho cabrones Pues llegar aquí Y tocar un acordeón Y así Una rabona Se pone muy La verdad es que soy Valentín Elizal No, no sé Soña la negra O sea, ¿para cuándo sale esta serie? Yo La verdad no sé No han dado fecha fija Pero yo creo que como para agosto Más o menos ¿Y ese terminó de grabar? No No, no, no Le faltan como tres semanas Ok Oye, Roberto ¿Qué te deja Señora Cero? Ay, pues Me deja Mucha alegría La verdad Así La verdad Sí Ahorita que me fui dos meses a Los Ángeles Vi la gente que sí seguía la serie Que sí te ve en la calle Y dice Ay, eres tal, el mudo Es que hice dos personajes en la serie En la primera temporada hice uno Y en la segunda hice un hermano gemelo Del mismo O sea, del mudo En la segunda hice a Rosca Ahí viene el mudo Sí Que era sordo Y en la tercera vendrá el manco Exacto Sí Entonces El tripoide Puede ser Puede ser ¿No? No, entonces La verdad me deja mucha satisfacción Mucha alegría Y pues que sigan confiando En mi trabajo Ahí en Telemundo Ya con ellos Ya he trabajado varias veces Entonces Pues No sé Me deja muy satisfecho Y muy contento Entonces Pues espero que Que sigan creyendo en mí Pues que sigan creciendo los personajes Y yo creciendo junto con ellos ¿Viene una temporada más? Pues no sé Sí Obvio Obvio No puede quedarse Aquí el señor de los cielos Ya yo creo que va a haber Unas quince temporadas más Digo Con lo que pasó este fin Con lo que pasó este fin Sí Y señor Acero Capaz hago a Peña Nieto yo Tiene que Y la respuesta del público contigo ¿Cómo ha sido? Al principio fue terrible Odiaron a mi personaje Lo detestaron Nunca había visto Tanta mala leche De la gente Pero después fue entrando En el corazón Y todo De la gente Empezó a subir más De rating todavía No por mí Pero sí Coincide No pero sí Y el personaje al final Fue muy querido Y todo lo contrario Pues sí Me matan al final de la serie Entonces Todo lo contrario Ya estás disparando al final Ya al final Sí Cámbienle Yo ya estoy muerto Ya no ve a la tercera No me importa No pero sigue echando porras al rosco No no me vale mal ¿Qué tal si revives en la tercera? ¿Ya no vas? No ya no voy ¿Quién sabe? ¿Si él regresó con el hermano gemelo? No está Está difícil O pasan 10 años Y eres el hijo del hijo de tal No sabemos Ah sí bueno Dejé Dejo engendrado a una mujercita Ahí con mi hijo Entonces Ay que envidia Dejé preñada Dejé preñada Sí Que envidia ¿Qué hay que hacer? Lo dije Yo no lo dije No lo pensaste Entonces Ahorita se está llevando a cabo el final En Estados Unidos Sí Ahorita mismo Entonces Esperamos que Les guste Porque aparte iban a poder escoger Entre dos finales Entonces la gente Iba por eso ¿Qué? ¿Por más de amor? Pues hicieron dos finales alternativos Y pues en Telemundo Ahí empezaron como a preguntar Que cuál sería su favorito Entonces No sé si fue realmente Por la votación O ya sería como tema Por el escenario Es frustrante eso Pónganlos dos y ya Pónganlos dos Sí Hoy y la próxima semana Y la otra Ay tú crees que no van a hacer eso Escogieron al Donde moría aquí Y en el otro ¿No mueres? Pues capaz 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 ya estoy en la tercera Yo ni sé A lo mejor matan a tu papá Y en la tercera Tú vas a ser el villano A lo mejor Pues ustedes deberían De darles ideas al escritor Comunícame con Epic Bueno Ibarra Que es el que asesora Epic Tenemos una cita mañana contigo Oye A ver A ver ¿De qué? A mí me gustan los regales Un brasier Ah Qué chingón La llevan del cuarto oscuro Pero está Pero ese es mi nuevo Ya 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 Rodado Rodado No si Aparte se pone exigente Ya Este niño cuesta lo que vale Oye Pues esperemos que Les guste Es tu primera tacita De VIP Por habernos acompañado Y dice Roberto Con acento en la W Muchas gracias Sí Muchas gracias 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 Estás igual de guapo No estás más guapo en persona Querido No Esta ya tiene un rato Así que ya Ya tiene un rato Pero Esta fue como año y medio Esta foto Para que nos Nos desayunemos juntos Ah yo uso las Un cafecito ¿No? Un cafecito Perfecto Pongamos un poco de sabor Ahí ¿Te gustó? No Muchas gracias Yo si tomo café Teatro Teatro no viene No hacen Teatro Ay Ya después de ser Telemundo ya No es que Fíjate que a mi No 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 O sea A mi el teatro Es como muy esclavizante O sea es muy Desde los ensayos Y las funciones Entonces si Trato de elegir bien Los proyectos de teatro Para disfrutar Esa temporada Y no Y no empezar a sufrir Desde antes Entonces Hay que digerirlo Sí ¿Puede que signo eres Del horóscopo? Soy Tauro Ay Ay Sí pues Son intensos Toro Son fuertes Son Semental Toro Yopisis Ay Un emo Activa Pasiva Ay Y yo viéndole el pecho A Roberto Oye Estábamos viendo unas fotos De tuyas Las tenemos por ahí A ver Tuyas Oye Calientas el gallinero A ver Vamos a ver si Si nos ayudan Ay que ha subido Que ha subido Por favor Por favor Oye Y revistas Semidesnudo Sexys Un calendario Pues no Digo Cuánto cobras Casi ya le dices O sea Hace mucho hice una obra Que era vestuario de hombres Y seguramente hay 3000 fotos mías Desnudo Entonces Ay Por qué no Así Cabina Cabina Por favor Vestuario de hombres Si Entonces Ya da lo mismo Ya tiene mi Pues mi cuerpo ahí Pero bueno Todo eso va creciendo Con los años Todo el cuerpo Pues si Porque uno va al gimnasio A veces Y no le pones pesa También ahí No Mira Que te planche ir así Memo Esa foto es una de mis favoritos La verdad Mía también Mira gracias Roscas La Roscas La Rosca La Roscas Mira Ay Ay No pero yo soy el de abajo Ay Pues ahí te están la tarta Pero tenemos aquí otro contexto Mira Que terneros Hasta parecieron la misma playera Si La primer presupuesto Estuvo ahí en esta Esto fue hace un Apenas la semana pasada Si La primera Para nuestros amigos De la revista Ay Mira nomás Este carro No te extraño Ahorita traigo la rosca Traigo la rosca de revista Trae el muñeco ahí Pero en dos semanas Se ponen Se ponen Se comió El equipo Eh Ahí estoy Si Ahí está Ay No estoy Pero está padre No me dijo Pues la de la planchada Por favor De nuevo Porque Dijo Si me plancharas Todas las mañanas Mira nomás No 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 Ay dios No ¿Qué está planchando Ahí las mangas O el cuello? Tú déjalo que planche Lo que quieras Y ya después hablamos Bueno entonces Tú eres Tauro Y tú eres Pisis Si Oigan chicos Pues de verdad Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche A calentar El gallinero La muchachada Que nos viene En VIP Y bueno pues Este ¿Qué les parece Si vamos con Pilar? Pilarica Y nuestro primer Que les diga su futuro En este 2016 Así es Gracias No gracias Muchas gracias Gracias Claudio Roberto Muchas gracias Infinitas gracias Todo el éxito del mundo Y nos vemos pronto Muy muy pronto ¿Vale? Muy pronto No lo había enseñado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!